¿Cuáles son las escuelas de la escuela? Pero esto va a depender un poco de la realidad porque tal vez si se inscriben más niños hay mayor interés y participación y necesidad, esto es flexible, pueden inscribirse más y se reforzaría la cantidad de personal que atiende estas escuelas. En principio el cupo es de 50 niños para las escuelas que van a trabajar acá en la ciudad y dos también que son un poquito más alejadas como la escuela 6 de Belén que atiende 50 niños, la escuela 31 que estos años no había participado, este año se suma. Y otra característica de este año es que se suman escuelas que clásicamente no participaban como por ejemplo la escuela 111, la escuela 81 para poder abarcar más zonas de la ciudad. Otras escuelas que están participando son la escuela número 9 de Ceibal, la escuela 10, la escuela 92, la 98, la escuela 107, la 111 que ya lo dije, la 117 y la 127. Son 12 escuelas y cada una de ellas cuenta con un equipo de un director, dos maestros, las escuelas que tienen 100 niños cuentan con tres docentes, tres maestros de aula, un profesor de educación física y un profesor de arte. Las escuelas que tienen 50 niños tienen dos maestros más el director y un profesor de educación física o de arte. Este año no es obligatorio que la escuela cuente con un profesor de educación física por la limitante que tenemos que no se va a contar con las piscinas barriales como años anteriores, donde era imprescindible contar con un profesor de educación física para asistir a las piscinas barriales. Bueno, esos 700 niños van a comenzar a asistir a las escuelas, van a comenzar, los niños comienzan a la hora 8 y 30 y se retiran a las 13 y 30. Está muy cronometrado los tiempos y los espacios para atender a esos niños para cumplir estrictamente con el protocolo de tener pequeños grupos, en espacios donde puedan mantener la distancia, también el cuidado de la higiene que va a tener que hacerse en esos espacios, porque este año otra característica del verano, de las escuelas de verano, es que los niños van a tener pocas posibilidades de salir, ya que no se va a contar con campamentos escolares, tampoco con colonias escolares, y las salidas didácticas están muy limitadas por el protocolo.